En la entrevista principal vamos a conversar con alguien que fue director de televisión, así es que de esto conoce harto. Todavía sigue siendo el único ser humano que ha subido el Everest por las tres caras que tiene. Creo que... es un título que a todo el mundo le gustaría tener. Rodrigo Jordán, ingeniero, es una persona que además es conocida por su asociación con una red enorme de organizaciones solidarias y tú a los hechos o siempre, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. No, encantado, muchas gracias, el honor es mío estar invitado. Oye, confírmame de que lo que dije, correcto, tú eres todavía la única persona que ha subido las tres caras del Everest. No, bueno, no sé, porque hay dos cherpas que también parece que lo hicieron. O sea, igual somos tres, dos cherpas y yo, que es poquito. Pero me contó un escalador americano que es un investigador de estos resultados que parece que no es tan cierto que los cherpas hayan subido. Así que voy de hecho a Nepal ahora en mayo, y una de las cosas que voy a averiguar, porque ahora ya me piqué, ya quiero saber. Es de esas cosas que hay que saber, entonces en una de esas puede ser que sean únicos, pero si no, somos tres. Ahora, tú tienes un grado, Rodrigo Jordán, de versatilidad que es bien impresionante. Funcionas en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, muy potente en todo lo que ha sido solidaridad, en todo lo que ha sido preparación de personas. Creaste en un momento dado un instituto, un instituto vertical, donde tú tenías a gente haciendo clases sobre una serie de materias que técnicamente no estaban en ninguna otra parte. Tú enseñabas alpinismo, tú enseñabas un montón de otras materias. Y además fuiste director de un canal de televisión, fuiste director de Canal 13, y por lo tanto conoces bastante bien el mundo de la comunicación y todo lo demás. Y por eso partamos con la pregunta, que es casi estándar en Última Mirada hoy por hoy, porque el mundo está muy crispado. A ver, tú que has enfrentado cosas que el 99,9% del mundo no ha enfrentado nunca, que es subir una cosa titánica, ¿qué tan, llamémoslo así, alterado ves al ser humano hoy día? Bueno, nosotros tuvimos una conversación aquí mismo, ya no me acuerdo exactamente, pero muy cerca del estallido, no sé si te acuerdas. Sí. Donde conversamos de, y yo lo ratifiqué durante el estallido en esa época, de la desilusión que tiene muchos sectores, especialmente de la gente joven, de una cierta promesa de sociedad. Juan Pablo Luna, profesor de la Universidad Católica, hace poquito sacó un artículo en que decía, un joven hoy día ya no cree en la promesa. Cuando tú y yo éramos niños, nuestros papás nos dijeron, mire, si usted se saca la mugre trabajando, y estudia, y hace lo que tiene que hacer, va a tener una vida, por lo menos desde el punto de vista material, de un buen pasar. ¿Sí? Eso hoy día pareciera ser que no es verdad. Entonces este joven, y después lo podemos poner en el número, pero este joven dice, pucha, yo voy a sacarme la mugre, voy a estudiar, no sé qué, voy a ganar 800 mil pesos. En una de esas se casa o convive con alguien, pero tiene una pareja que gana otros 800 mil pesos, ganan 1 millón 600 mil pesos. 1 millón 9, percentil 80. Y dime tú, cómo llevar adelante una vida, con familia, con dos niños en el colegio, está en el percentil 80, o sea, ninguna ayuda estatal. Cómo pagar el colegio, cómo comprar un departamento con un crédito hipotecario, cómo tener un auto, no alcanza. Entonces, Juan Pablo decía una cosa que a mí me impresionó. La gente joven hoy día prefiere, no todos, pero algunos, me dedico a la delincuencia, me dedico al narcotráfico. ¿Por qué? Porque voy a tener lo material que de otra forma no voy a tener nunca. Puede ser que tenga una vida más corta, porque es dura, ¿no? Y eso yo creo que es muy grave, porque ese pensamiento lo que empieza a minar es esto de lo que hablaba Rousseau del contrato social. O sea, yo, este cabro joven, y yo estoy personalificando, dice, yo ya no creo en ustedes, no creo en este sistema. Este sistema no me ayuda, no me protege, ¿lo hablamos? Y yo creo que eso está como al centro de lo que está ocurriendo, porque entonces eso genera todo lo demás. Con un agravante, yo creo que eso no está solucionado. O sea, cuando lo discutimos de esa vez hace ya cinco años, en el tema de la... No está solucionado, esto sigue exactamente igual, en términos económicos, sociales, etc. Pero con el agravante de los desafíos de la tecnología, que son brutales. Tú y yo hacemos clases afuera y nos vamos, tenemos la fortuna y realmente un honor y un regalo del cielo, irnos a pasar un mes al año a Estados Unidos. Y en eso uno ve el desarrollo tecnológico, es una cosa impresionante, realmente impresionante, lo que va a pasar con eso de la tecnología. Los temas de cambio climático y no solo de cambio climático, sino que en relación de las instituciones extractivas, las empresas extractivas y respecto de la innovación. Hay un artículo, mira tú lo que ha pasado, una carta de Engel en el Mercurio sobre la productividad en Chile. Eduardo, Engel. Muy bueno, Eduardo, ahora es el domingo. Entonces tenemos muchos, muchos desafíos por delante. Y yo creo, ahora contesto tu pregunta, yo creo que hay que pararse un poquito más arriba, no digo en la cumbre de Leves, pero un poquito en el balcón y tratar de mirar este mapa. Más que entrar en la chica, ¿no es cierto? Ese es el punto, quizá metafóricamente de la escalada, que han habido varios escritores y filósofos históricamente que han hablado del concepto de pararse en la punta de pies y mirar alrededor y mirar lo que está pasando. Porque lo que no puede pasar, creo yo, y que sin embargo ya ha pasado montones de partes, es que después de que quede una determinada situación, tú te enfrentes al espejo y digas, ¿cómo pudo ser que no lo vi cuando era evidente que podía pasar? Exactamente. Yo siempre he dicho, y lo digo acá varias veces, toda noticia en periodismo deja una huella previa de construcción. Total. Hay mucha gente, a los mejores periodistas, muchos de los mejores periodistas, si tú quieres, en términos de la materia cotidiana, es el periodista o la periodista que son capaces de advertirle al editor, oye, aquí se está incubando una situación en tal situación o en tal este, porque ya, mira, ahí se están uniendo los pedacitos y el camino se está dando. Pero el que tú recibas la noticia y después empiezas a buscar el origen de ello para atrás, básicamente hace de que tú tengas que afirmar y confesar, no lo vi venir. Y eso hoy día está siendo muy peligroso. Es que es tanto lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, tanta la urgencia. El otro día discutíamos de esta señora en Lo Valledor, ¿no es cierto?, que le sacó la pistola. Sí. Eso es un acto concreto, ¿no?, difícil, duro. Una persona salió con un balazo. Pero tú lo que decís, a ver, ¿qué pasó aquí? Entonces la respuesta es fácil, rápida, bueno, hay que poner más carabineros, hay que poner detectores de metales. Está bien, por supuesto que es parte, pero no es para nada toda la solución. Hay que mirar todo lo que va a hacer Lo Valledor, todo lo que va a hacer. Por ejemplo, las transacciones electrónicas. Porque como hay dinero, yo el otro día venía de Valparaíso, porque podemos hablar algo del incendio en Viña, etc. pasamos a dulces ISA. Perdón la propaganda, pero un clásico. Un clásico. La señora me decía, don Rodrigo, tengo un problema, porque es en efectivo o transferencia, porque no hay tarjeta. Y ella está muy asustada porque tienen efectivo, ¿cachai? Entonces, hay mucho que hacer. Y la única forma de darse cuenta de eso es lo que tú decís. Y lo dice un profesor de Harvard, Ronald Heifetz. Párese en el balcón, usted. Párese en el balcón y trate de mirar con perspectiva todo lo que está ocurriendo, para tratar de hacer un mapa, de unirse estas cosas con otras. Porque lo que pasó en Los Valledores tiene relación con este joven que no tiene interés, que no cree en la sociedad y que, por tanto, va a entrar en la delincuencia. Entonces, las soluciones van desde poner más cara de dinero, o como dice Tomás Bodano, de sacar militares a la calle, a mejorar la situación económica, social del país. Y tú eres parte de varias organizaciones y has sido el líder en varias organizaciones y hoy día estás viendo, además, un fenómeno donde entró, de alguna manera, el descreimiento de las organizaciones en torno a la corrupción. Como, por ejemplo, con las situaciones que afectan a varias de estas organizaciones. ¿Qué tanto para ti, que hay trabajado, pero básicamente muchos años, en esta situación de solidaridad con gente, hoy día no eres más allá de, oye, un gallo, un buenista. Ah, que todo lo ve bien y que no se da cuenta de lo que ve lo que te pasa. Pero han tenido un problema práctico. Muchas de estas organizaciones, y no solo en vivienda, no solo en el Ministerio de Vivienda, sino que adultos mayores, discapacitados, etcétera. Hay mucha, y esto la gente también no lo conoce, pero hay mucha sociedad entre la sociedad civil y el Estado. Nosotros, yo soy presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, 259 organizaciones de la sociedad civil, Hogar de Crédito, El Techo, todas las que, y las muy pequeñitas, Alto Reñaca, o sea, y muchas de ellas tienen convenio con el Estado para proveer al Estado de ciertos servicios que el Estado no cumple. Atención de adultos mayores, etcétera, ¿cierto? Y producto de esta desconfianza del Estado con la sociedad civil, pararon todos los... Hay una carta en el Mercurio de Ignacio Raza, de la Universidad Católica, que dice, no puede ser, no puede ser. De acuerdo, hay algunas fundaciones que se pasaron para la cabina, ¿no es cierto?, hicieron malversaciones, pero no se puede castigar a la... Porque no es solo justo por pecadores, son muchísimos justos por poquitos pecadores. Y entonces están hoy día el Estado, de alguna forma, también por la Contraloría, de no hay que subirse un mapa. ¿Sabéis qué? Yo, Ministerio de Vivienda, yo, Ministerio de Desarrollo Social, yo me... No hago nada. O pido que me devuelvan la plata, porque no quiero ese convenio. Pero todo eso se demora. Mira, vivienda es gente en situación de calle. Eso es un convenio que tiene el Estado con las organizaciones que se preocupan. No hay nada hecho en este punto. Y para que salga, si hoy día el Estado dice, hay que hacerlo el que conviene todos los años, se van a morar 90 días en todos los permisos. Y ya no estamos al tiempo. Ya vamos a llegar a julio. Noto que es cuando viene todo el problema de situación de calle, de los inviernos. Entonces, tenemos una cierta parálisis del Estado que también yo empatizo, porque, chuta, yo soy actor del Estado, le paso esta plata, ¿cómo confío en esa fundación? Que esa fundación es buena. Ya, pero tú tenés... Voy a tomar la clásica, el Hogar de Cristo, porque tiene 30 años, no me venga con cuentos, sigue trabajando con el Hogar de Cristo, si el Hogar de Cristo no es un recién aparecido. Pero prefiero no hacerlo, porque además tengo la contraloría encima. Hay una cierta inmovilidad. Y frente a esa inmovilidad, el adulto mayor, el niño descapacitado, no tienen ayuda. Es muy, muy fregado lo que está pasando. Y esto, dime una cosa. Tú conoces bastantes sistemas parecidos en distintas partes del mundo sobre esta situación. ¿Hay alguna peculiaridad particular en el caso chileno que hace que, por ejemplo, se puedan haber hecho los fraudes que se hicieron en términos aparentemente relativamente fáciles? Total. Sí. ¿Por qué? Se hizo una comisión en donde participamos la gente de la sociedad civil para dar cuenta de por qué había ocurrido lo que ocurrió. ¿No es cierto? Esta malversación de Porto a partir de la fundación. Y no me acuerdo exactamente el número, pero de las 45 observaciones, 43, por decir algo, pero un número muy importante, tienen que ver con cosas de los convenios firmados con el Estado, en que el Estado, y no digo el gobierno, el Estado no es suficientemente riguroso. ¿No es lo que hizo? No es suficientemente riguroso. No le exige estas son las medidas, sino que llega y se firma nomás. ¿Se fijan? Entonces, hay de responsabilidad para mejorar esto tiene que ver con que el Estado trate a las fundaciones con la misma seriedad, la misma objetividad que trata el mundo de las empresas privadas. Porque si no, se produce el espacio. Mi mamá, que tú la conociste, decía a un viejo, la oportunidad crea al ladrón. No tenga cuidado con dejar, Algo de eso hay, pues hay algo de eso. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, todo el mundo de las charities está totalmente regulado con expresiones, etcétera, pero con tiempos, con plazos, con... Entonces, se profesionaliza fuertemente ese trabajo. ¿Qué tanto, Rodrigo, qué tanto hoy día el país depende, por ejemplo, de todas estas organizaciones? Mucho, mucho. Un solo ejemplo. Los incendios de viña. Sí. Nosotros en la comunidad tenemos un programa que se llama Movidos por Chile y el Movidos por Chile se activa cuando hay una emergencia. Está trabajando siempre, es como la cena pre. Siempre está trabajando, ¿no es cierto? En cómo... Pero cuando hay una emergencia se activa. Y se activa porque en un desastre como los incendios en Quilpue, en Villa Alemana, en Viña, las consecuencias que tiene no son solo la vivienda, tienen miles de consecuencias. O sea, yo hablaba con la señora y la señora dice, sí, perdí mi casa, perdí la mesa, se quemó todo, no quedó nada. Perdí cosas de un valor espiritual, psicológico. Claro, emocional. La foto de mis abuelos. No tengo nada, no tengo más. ¿Me explico? Entonces, las consecuencias, hay una organización muy pequeñita que está preocupada de la gente con alergia. De las 7000 familias afectadas, ¿quién tiene alergia? Nada más. ¿Dónde está su medicamento? ¿Dónde está su tratamiento? Entonces, hay muchas. Entonces, este Movidos por Chile lo que hace es que coordina muchas organizaciones para tratar de atender todas esas emergencias. Por supuesto, el techo hace la vivienda transitoria, sin duda alguna. Pero en un incendio no te basta con la vivienda. Tenés que equiparla. Entonces, el hogar de Cristo viene y pone la mesa, la vajilla, el Movidos pone kits de alimentación, kits de... ¿Me explico? Si hay un tema. Bueno, se han construido, se construyeron y se están construyendo en este momento, las estadísticas cambian día a día, pero del orden de las 500 viviendas transitorias por la sociedad civil. El Estado construye otras 500. O sea, miti-miti, por decirlo así. Mira la relevancia que tiene la sociedad civil. Y esto, Rodrigo, cuando tú lo conversas con quien está al frente del ministerio competente o que tiene acceso directo a las decisiones presidenciales o por lo menos a conversar de aquello, ¿qué respuesta o qué excusa te dan para estas falencias que tú estás describiendo? Es que tiene que ver con la ley constitucional en este caso de las municipalidades. Aquí está todo esto de temas de transparencia. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy a un tema que no estaba muy preocupado, ahora me estoy preocupando, ¿no es cierto? Pero entonces nosotros hicimos este tremendo evento, juntamos 6.200 millones de pesos, la gente donó, la gente, las transacciones. Y esto, hoy día tenemos un equipo completo de pura transparencia para mostrar exactamente dónde va a parar cada cosa que nos conseguimos, cada cosa que compramos, porque la gente necesita saber por este tema la desconfianza. Entonces, parte de estos kits se entregan con las municipalidades. Entonces, tú vas a ir a la municipalidad y dices, ya, pero no te voy a entregar las cosas así, me tenéis que decir a quién se las voy a entregar, es que entonces tenemos que firmar un convenio. Y el convenio se demora 30 días, si es que, porque lo tiene que ir a Contraloría. Esa es la permisología que le hayan. La famosa permisología. Entonces, nosotros queríamos haber entregado las 30.000 kits a fin de abril y va a ser imposible, porque tenéis todos estos trámites legales que hacer. Mira, las corporaciones municipales que están todas, ¿no es cierto? Pero de verdad, si uno lo mira desde el otro lado, desde arriba del balcón, es porque están tan restringidos lo que puede hacer un municipio por las reglas, las permisologías, la Contraloría, etcétera, que la única forma es que tú lo hagáis por fuera, con esta corporación. Entonces, muchas lo hacen con muy buena intención, pero se adquiere la oportunidad de hacer la malversación de fondo. Y hemos tenido dos posibilidades que quizás pudieron haber discutido este tema en el ámbito constitucional que fueron desahuciados por los mismos ciudadanos porque no les apareció ni la convención, lo que salió de ahí, ni lo que salió del consejo. Estamos en términos estrictos con una constitución que el país dijo que quería cambiarla, pero no quedó satisfecho con ninguno de los dos bocetos que se presentaron y desde ese punto de vista probablemente se va a iniciar otro proceso o algo similar. que es lo urgente por ejemplo en el ámbito en el ámbito legal para que las personas puedan recibir no para que las personas reciban algo que se yo que haga que no trabajen si tú querías pero que es lo que se necesita más urgente para que los dineros que van a las personas que lo necesitan porque sin ese dinero están en una situación muy muy al límite que se necesita para que eso pase es un problema de ley es un problema de acuerdo político es un problema de qué subamos al balcón a ver subamos al balcón lo primero es volver a generar una confianza tanto del sector privado porque también ocurre que el sector privado te dicen ustedes de la fundación sí pero me puede explicar con más detalle porque yo entiendo que la fundación y se dice así las fundaciones se roban la plata mira lo grave de esa aseveración las fundaciones se roban la plata y eso es una señora o un personaje que antes donaba tres mil pesos entonces quedan solo las grandes la teletona el hogar de cristo pero cuidado hay muchas de esta vez entonces volver a generar confianza tanto del sector privado como del sector público en la sociedad civil la sociedad civil es un actor irrelevante en el no son ni siquiera en el desarrollo en la atención de las personas más necesitadas es un actor relevante en Chile y eso hay que entenderlo de base y por tanto no se puede no trabajar con ello se generó un documento con 47 creo que son o 45 no me acuerdo recomendaciones para poder hacer eso muchas cosas tienen que ver con el estado la regulación etcétera etcétera de todo lo que hizo de todo lo que hizo de cada peso que gasta etcétera entonces hay un elemento que se llama estoy hablando por el lado de nosotros para que no digan que nosotros no hacemos la pega una cosa que se llama la fecu que ahora se llama la fecu social entonces todas estas organizaciones hacen una fecu social y hoy día se puede hacer digitalmente y entonces se pueden probar en donde se gasta etcétera etcétera que es una preocupación de dar cuenta famoso perdona famoso accountability que no tenemos palabras en castellano déjame hacerte una pregunta ¿qué tanto de lo que ha pasado sientes tú ha dañado quizás de una forma que puede poner en riesgo el que se puedan generar estas condiciones más benfactoras porque yo siempre cito exactamente cito esta frase todo el tiempo porque la veo cada vez más constante que esta frase del grupo Le Luthier que decía errar es humano echarle la culpa a otro es más humano todavía tú tienes hoy día bueno tú eres el director de una ONG que se yo ajá sospecho de ti porque tanto a eres periodista y no te gustó lo que dice el periodista porque no es de tu lado entonces todo la cuestión cuando tú entras en una en una en una función de esas características donde solamente buscas aliados que piensen como tú y todo el resto son adversarios o incluso pueden ser enemigos como se trabaja así en términos del del día a día que genera las condiciones para que la gente produzca genere ingreso y viva bueno por eso que decía subiéndonos al balcón que la 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 recuperación de la confianza en la sociedad civil se va a demorar y esto aquí somos responsables los medios también porque los medios llamaron a esto le pusimos le pusimos harto color a decir que no que las fundaciones la verdad que son unas poquitas que además había toda una forma de hacer lo que estaba o sea era llegar y hacerlo era llegar y hacerlo o sea si tú me dijeras a mí lo que habría que haber hecho es reconocer a todas las que no lo hicieron por un tema ético porque de hecho lo podrían haber hecho bastante o sea había que pararse y aplaudirla para hacer lo correcto para hacer lo correcto a las buenas habría que hacer las que felicitar entonces hay mucho que hacer en términos de construcción de confianza pero mucho que hacer también de parte del Estado de parte de las empresas y de parte de las propias fundaciones y también tenemos una responsabilidad de rendir cuentas ¿no? de lo que hacemos es muy importante lo digo pero pero solo una cosa hay un término que a algunos no les gusta pero se llama la capilaridad ¿sí? entonces yo la he empezado a perder con la edad hay una fundación chiquitita que se llama Reñaca Alto que probablemente trabaja en un sector no sé seis manzanas a través de esas fundaciones que nosotros estamos entregando kits de alimentos me explico porque incluso nosotros que trabajamos en esto no conocemos lo que está pasando bajado en ese territorio mucho menos el Estado el Estado no tiene ninguna posibilidad de conocer la realidad que está ocurriendo en esa esquina ¿sí? entonces hay una olla común y esa olla común es un emprendimiento brutal es súper difícil hacer una olla común la gente no se imagina esto pero tú le vas a comer a 200 personas y cocinan ¿de dónde sacan los fondos? porque hay que cocinar en fondo entonces hay que conseguir hay que comprar en grandes cantidades cocinar para cuatro no es lo mismo que cocinar para 200 igual no se cocina para 200 se cocina como a 40 se vienen de turnos y que hay que hacer turnos de quienes vienen primero entonces los de esa cuadra pero además hay gente discapacitada discapacitada que vive en el barrio entonces hay que llevarle a ese el alimento eso lo conoce solamente la gente que está ahí no hay posibilidades ni que una empresa ni que el Estado incluso de las organizaciones grandes como el techo del hogar nosotros sepamos que seamos capaces de llegar allá la única forma es a través de esa pequeña fundación que es lo que tiene esta capilaridad que conoce el territorio última pregunta que te hago estamos a punto de entrar una vez más en en la digamos lo voy a poner un poquitito así conceptualmente pero en la pendiente eleccionaria de alcaldes y gobernadores que son las personas que tienen más cercano contacto con el territorio hay algo que que se pueda organizar en común o las diferencias partidarias o ideológicas son tan potentes que la verdad que ni siquiera me junto contigo a pesar de que tenga el mismo problema de hecho existen tres asociaciones municipales de asociaciones de municipalidad tres y algunas tienen que ver con un cierto carácter político o sea ya tenemos un cierto problema las elecciones de alcalde en Chile tienen no lo voy a decir bien pero tienen menos que ver con los partidos políticos que otras elecciones tienen más que ver con las personalidades si el alcalde los concejales no los concejales tienen mucho que ver porque pasa mucho no sé que voy a votar y por quien voto vota por el demócrata cristiano vota por el de renovación nacional es distinto pero el alcalde sí que es una figura y es la o el alcalde tiene mucho que ver con sus atributos personales influye menos no es que no influya pero influye menos que los concejales el partido político que está y a partir de eso tenía una lucha a cuchillo a cuchillo si ser el personaje más importante en la comunidad es el alcalde o la alcaldesa entonces tenemos tenemos una dificultad muy grande porque además empieza toda esta discusión de que tenemos que recuperar el alcalde que perdimos etcétera entonces yo creo que lo último tal vez lo más relevante en Chile hay muchas cosas que son extremadamente relevantes pero es la reforma del Congreso del partido político la reforma electoral eso lo dicen prácticamente todas las personas que se sienten en esa ciudad es que es impresionante solo un ejemplo hay 21 o 22 partidos políticos hoy día en el Parlamento más algunos descolgados que no son totalmente independientes el secretario general de la presidencia el ministro para sacar una ley que hay que conversar porque dicen no tenemos que conversarla antes que tiene que tener 22 o 23 conversaciones imposible totalmente imposible entonces si uno no fortalece unos ciertos partidos políticos está muy está muy llegado y ahora sí última cosa para la suma ¿qué edad tenés tú? cumplo 65 en junio ¿cuál es el récord de su vida del Everest en edad? un japonés de 80 años estoy cagado te iba a decir te iba a decir si que me decías 65, 66 tenís la posibilidad pero no no vaya a seguir escalando hasta los 80 de hecho son dos japoneses que uno subió con 79 cuando el otro había subido a los 77 entonces fue y subió a los 80 para sonar al de 79 dos japoneses pero seguís subiendo seguimos ahora vamos en mayo a otro cerro que se llama el Amadablan la montaña sagrada de los Cherpas 7000 metros muchas gracias Rodrigo Cortán por haber estado con nosotros que te vaya muy bien